Otra vez, otra más, desde la sala PCP Record Botas del track y del circuito Va, pa' los que les caiga en el track Vámonos, reto Huervo eres un pollo, le tiras un gallo Tú mates el rollo, cállate o te callo En esto los arroyo, le tiro y no le fallo Vuelvo el que hace pan, que en el nick y en el freestyle Con un flow potente, cayó el ilegal Armando conecta, con J-S-Strike Le meto bien en toda la lente, conecto sin miedo Arrepiento que toma 310, 190% Y sigo mentado, catata, patata, mil gracias Ando firmando, voy avanzando, sigo improvisando Ando conectando con los del barrio Tirando de vuelta, armando la conecta Yo solo yo requiento, así yo hago esto Si quieres te lo voy yo explicando Pa' que me vayas entendiendo Yo soy el cantante, tú eres el estorbo Yo fácil los burlos, le apago su foco Usted no trae nada, ya desde cuenta Que nosotros somos los que acabamos Con su puta manada Es el que controla la zona Actual de la clica En SK, desde Glück, que se lo saben Con una clica en SK Van, van, viene el J a Setrdan Van, van, con la clica en SK Van, van, viene el J a Setrdan Van, van, con la clica en SK Van, van, viene el J a Setrdan Con la clica, con la clica en SK Sigue mi desmadre, le gusta a quien le guste Le cuadra a quien le cuadra, pura rima de amontón Con un pinche calillón, yo te doy un aventón Ven y súbete, me veo en Simón Tiro el ritmo diario como un pinche diccionario No me creo millonario, tampoco soy un sicario Pero tengo el talento, buen estilo, buena rima Milenio yo represento, estoy al filo de la cima Mi gringa no se raja, te da guerra, mano limpia sin navaja Pinche terra, cierra en pico, vuelo sin cola, reviento Simple que este es mi contexto, el que antecala Te penetra por el cuerpo como bala Lo que tengo lo mantengo, como vengo no me vengo Si no vengo acompañado de mi bando Malandro, raperillo, seguimos humillando Cantando, sumando, sigo presente pa' toda la gente Ya se la saben que aludeando, puro doble H Puro movimiento urbano, sigo representando Hey dale play, me escuchas wey Súbele a la rola que yo lo sobrepaso Parecen payaso, me causa risa Llevarla tranquilo, que yo no voy con prisa Con el exiguito, haciendo de las nuestras Póngase al tiro, que dejamos ya la muestra Zapado de la mente, zapado de la cabeza Le sigo, con puro flow macizo Preciso, en la base me deslizo Con mucha paciencia, pa' los que no la arman Les traigo su receta, respeta Así que piensa, eres un hablador Presume tu flow, aquí no se presume A mi me vale, por quien usted se junte Van, van, viene el JC Trank Van, van, con la click en SK Van, van, viene el JC Trank Van, van, con la click en SK A mi me vale, por quien usted se junte Van, 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 van Hitler Con la Main, van, van, con por quien usted se junte Van, 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 van Van, 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 van the most snooze Tience, saben, van, van six men times Por aquí no me parece En el estaba No sé